Ya ves, que aburrimiento Maikilo, yo estoy más aburrido que tú Yo sé que estoy aburrido Ya ves, yo no veo nada que hacer ni con qué jugadito alto de esta bicicleta Y yo estoy alto con esta raquetilla Y ahora, amiguito, ¿cómo vas a hacer? No digas lo mismo que yo ¿Qué? Eso es divertido Divertido sería hacer algo para divertirse Pero, amiguito, vamos a ganar las ruedas No, Maikilo, eso ya no me divierto No trates de darle grande que eso no va a pasar Vamos a jugar el carrito y tú lo buscas y yo te miro Maikilo, yo estoy grande para jugar con carrito ¿Qué vamos a hacer con esto, amiguito? Maikilo, si tu perra no tuviera el nuevo río Amiguito, vamos a jugar, como que te ha sido un montón Ay, muéjate Maikilo, la caretilla, la bicicleta, la goma y el carrito, tú me tienes alto Bueno, amiguito, yo nada más te voy tratando de que jueguemos algo Está bien, yo no tengo a ligar ningún juego Comigo no hable Hola, Maikilo, tengo una idea Buena idea, amiguito Espérame hoy, Maikilo Está bien, amiguito Maikilo, la prueba que yo tenía guardada Ay, ya, amiguito, y esa polota Ah, Maikilo, mía ¿Qué vamos a ver ahí, amiguito? Ah, la pelota caliente Ay, sí Bueno, Maikilo, ¿por qué tú no la paraste? Ay, ñaña, yo no iba a atrapar esa pelota caliente, ¿no? Eso después me quemo Bueno, Maikilo, la pelota se explotó por tu culpa Pero, amiguito, ese no es el problema Vamos a ver ahí, la pelota vacía A ver, amiguito Bueno, tú me llevas la pelota caliente A ver, amiguito Abunda la caca Maikilo, la estrada de cámara Oh, my God Oh, my God Gracias, gracias Y ya